Danilo Galeana, en tu radio. La noticia desde la calle. Está en tu radio. Móvil en el aire. Claudia, te escuchamos. Bien, Danilo, bueno decirles que ahora me encuentro acá en comisaría, sí, con el subcomisario Facundo Fioravanti. Dani, para que nos digan. Está jodida, Claudia, eh. Estoy tremenda, estoy acá en el momento. Así que hago mucha fuerza. ¿Te convidaron con algo por lo menos ahí? ¿Te hicieron esperar tanto? ¿Te convidaron con algo o no? Tengo caramelo de mentas, así que ahora tengo yo caramelo de mentas. Ah, bueno, bueno. Bueno, como decíamos, acá estoy con el subcomisario Facundo Fioravanti para que nos digas y nos detalles sobre los hechos policiales de este fin de semana. Bueno. Fioravanti. Hola, hola. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Tanto tiempo. ¿Todo bien? ¿Bien usted? Bien, bien. ¿Estaba bastante ocupado hoy? ¿Eh? ¿Estaba bastante ocupado hoy, digo? Sí, hubo una reunión y demás con el jefe Martín y Mario Méndez, con gente que vino justo a la dependencia. ¿Por algo en particular? Con gente del show de Osvaldo, y también, bueno, vino gente a hablar por el tema de la reunión que va a haber con el... Con los vecinos de... Con los vecinos del centro de comercio, y después... ¿A qué hora va a ser la reunión, sabe? Todavía no estaba establecido. Estaban... ¿Se creía para las 15 aproximadamente? Sí, sí, pero no estaba todavía fundamentado que le iban a hacer esa reunión. Ajá. ¿Qué es lo que han pedido los comerciantes? Sí, la preocupación es por el tema de que hubo... En los últimos días había habido una rotura de vidriera en una tienda y demás, y bueno, lo que piden es más seguridad y demás, y que tienen una entrevista con las autoridades. Así que van a concurrir el jefe Martín, Escolmende, y bueno... ¿Y usted no va? Comerciantes. ¿Eh? ¿Y usted no va? Sí estoy, sí, sí. Ah. Pero bueno, yo estaba atendiendo otras cosas, y ellos atendieron parte de esa gente, del vecino que vino. Después también hay una preocupación en temas de que hace a la colonia suiza, también vinieron a hablar por el tema de que bueno, ha habido algunos delitos, y también quieren una reunión. Una reunión, sí, sí, sí. Así que bueno, eso trajeron lo que hace la nota pidiendo, y bueno, querían hablar con esta gente también para ver cuándo lo van a decir para hacer. Claro. ¿Qué tema ahí con la policía rural, no? Sí, no, nosotros ahora, la otra vez teníamos, en cuanto a la colaboración con ellos, y determinados lugares que ellos recorrían, y bueno, ahora con lo último que pasó, directamente nosotros tenemos la obligación de ir a donde sea, el llamado caída, vamos. Si va a la rural, bueno, es aparte, pero nosotros vamos igual a los llamados, y las denuncias que hacía la rural las estamos tomando nosotros directamente, y le dan intervención a la comisaría. Sí, sí. Para evitar problemas y darle una solución, tratar de darle una solución al vecino, que tiene, bueno, en este caso es damnificado lo de un robo, y bueno, no lo podemos tener a la vuelta. Sí, que de todos modos habrá que solucionarlo eso, porque si hay una división pura y exclusivamente encargada del tema de los delitos rurales, siempre recae todo sobre ustedes, ¿no? Sí, lo que hace la parte administrativa siempre tomábamos la denuncia nosotros igualmente, porque tampoco vamos a mandar un vecino que le robaron a la rural. No, por supuesto. A menos que la persona quería ir, pero si no, se le toma acá y nosotros remitíamos la denuncia. Pero, digo, teniendo una división pura y exclusivamente encargada, sería bueno que laburaran en algún momento, ¿no? Y bueno, sí hubo, cierto, una situación donde, bueno, tuvieron una reunión ya con el subcomisario Méndez, con el jefe de la rural, con el saludo a ti, gente del ministerio y demás que estuvieron hablando sobre esto. Así que queremos llegar a un acuerdo. Bueno, ¿qué ha pasado el fin de semana? Bueno, lo que tuvimos en referente al show de Iván Osvaldo, el día primero, en lo que hace a la requisa de la gente que iba ingresando, ahí en calle San Martín Urquiza, bueno, se procedió a la aprehensión de un masculino que en uno de los momentos que se lo requisa, en sus prendas de vestir, tenía 8 cigarrillos armados de picadura y marihuana. Sí. Así que quedó, fue trasladado a dependencia y se mantuvo comunicación con fiscalía y dispuso al inicio de actuaciones por presunta infracción a la ley de drogas. Quedó demorado hasta el otro día y recuperó la libertad. Después tuvimos un prendido también el mismo día por un daño a un vehículo que fue en calle Almirante Brown y Tames, la aprehensión. ¿Del señor que estaba en el auto, en el taxi? Claro, en un Volkswagen Boyaj, de color negro y amarillo. El hombre denunció que él estaba en el vehículo y en un momento un masculino le empieza a golpear los vidrios, el fiscal, con fines de robo aparentemente porque había otros elementos dentro y no lo había visto al hombre que estaba recostado en el asiento. Así que, bueno, el hombre da aviso y con personal nuestro y de prefectura se logra la aprehensión y fue trasladado a dependencia. Un muchacho de 33 años, oriundo de la localidad de Longchamp, de Buenos Aires. Quedó alojado momentáneamente, se inició la causa por daño al vehículo, ya que no robó nada, no alcanzó a hacerlo. Y, bueno, recuperó libertad también, después yendo el AUG-8 horas después. Después tuvimos, ya el día 2, un aprendido más o menos a las 20 horas en calle Almirante Brown y Pedro Carossi. Ahí hubo un llamado donde manifestaban que había un masculino que estaba sin prendas de vestir en parte y que exhibía sus partes íntimas a los transeúntes. ¿Exhibía las partes íntimas? Sí, así que, bueno, fue trasladado, fue personal, constató que esto sea cierto. Y, bueno, una persona que estaba en un aparente estado de ebriedad, sí, exhibía las partes íntimas, tenía poca ropa. Así que fue trasladado, fue identificado acá, tiene 35 años y era oriundo de la localidad de Berizo, de Buenos Aires. Así que se realizaron actuaciones por exhibiciones obscenas y también recuperó la libertad en la fecha nueva, a hora de la mañana. Eso fue lo que enmarcó al evento este que hubo, en el cual se hizo seguridad con personal de lo que hacía toda la departamental de San Nicolás, que comprende personales de Comisaría de San Nicolás, de Ramallo, de San Pedro y los propios nuestros. También había personal de infantería, dos grupos, y dos grupos del BOGAT, que, bueno, colaboraron para que se desarrolle con normalidad. ¿Le digo algo? Sí. No se enoje por lo que le voy a decir. No, ¿qué pasa yo? Después usted se enoja conmigo porque yo le digo cosas. Yo creo que tendríamos que tener todos los fines de semana recitales de rock, digo, porque para ver tanto despliegue policial por todos lados. Y en estos casos se pide colaboración acorde a lo que el evento... Ojalá se quedara para ayudar y para contribuir, ¿no? Sí, sí, ojalá tuvieran, no sé, el grupo GAD, una base del grupo GAD o de infantería. Pero, bueno, no es posible ese, contar con eso. Dígame, de los que andaban arriba de los techos, ¿qué se sabe? Hubo llamados donde, en varios lugares, de gente que alrededor de los eventos de estos, del evento que pasó del show, gente arriba del techo, gente que golpeaban puertas, porque hay gente que se quejó de que le orinaban en frente de las puertas, de las casas... Ahora, ¿los de arriba de los techos eran de baladero o no? Porque la realidad es que yo también pienso, digo, ¿no son los delincuentes mismos que tenemos acá? Para nosotros sí, hay gente que es propia de acá. Y algunos en otros lugares intentaron meterse también en el evento o en la zona del jardín, ahí en lo que hace la bajada de San Martín. Sí. Por ahí la gente intentaba ingresar por ciertos lugares o por casas privadas al evento y donde la gente llamaba de que veía gente que quería entrar. Entonces el personal que estaba apostado en las inmediaciones se constituía enseguida y, bueno, surge que eran estas situaciones que se querían colar al evento. En otros casos pueden ser con fines de robo, pero, bueno, no se pudo aprender a nadie sobre los techos. Pero pongas en el anfiteatro hubo, porque yo tengo conocimiento de gente que robaron los celulares. Dentro del evento, acá vinieron aproximadamente más o menos 20 personas. ¿De qué le faltaba? O sea, cuando terminó el evento o durante el transcurso del evento que estaban dentro, le faltó el celular, algunos las billeteras. Así que venían a radicar la denuncia por el tema del documento. Sí. O del celular y, bueno, en algunos casos los que hacen papeles de documentación, bueno, lo tienen que hacer directamente al registro civil. Y otros con el tema del celular no radicaron denuncias, pero había más o menos 20 personas que vinieron. Ajá. Y que sí le faltó documentación, ya alegro de las prendas de vestir propias de ellos. Peleas varias, ¿verdad? Hubo varias peleas, riñas. Y también un llamado de la policía que iba a unos lugares, pero, bueno, no se constataban las teledas. Lo que me dicen es que el sábado, cerca de las 6.45 de la mañana, entraron al hospital un chico y una pareja a los cuales los asaltaron y los golpearon. O sea, no tenemos llamado del hospital ni denuncia en referencia a eso. No digo que haya sido derecho, pero el hospital por lo menos a nosotros no nos avisó y gente que haya venido a hacer una denuncia que lo vayan a asaltar y demás, no lo tenemos. Después del evento en sí, ¿qué más se puede decir? No, no, eso fue más o menos todo lo que pasó del evento. ¿Por qué no había seguridad de ustedes en la rotonda, por ejemplo, ayer? Nosotros, el dispositivo de seguridad que se manejó con respecto al hecho, al evento, teníamos en el acceso la entrada personal de vial con nuestros efectivos que orientaban al que venía al evento, a la situación del festival y al vecino, bueno, lo hacían entrar por el acceso y demás y se ubicaba la gente. Después teníamos en Carrasco y 41 operativos donde desviábamos el tránsito pesado porque no podían entrar a algunas empresas el día sábado, así que se desviaban los camiones hacia adentro por Carrasco para que lleguen a los lugares donde tenían que ir. Sí, sí, pero yo se lo digo, a ver, no se lo digo de detractor ni de maldito, digo, a ver, ¿por qué no había personal de seguridad para que lo tengan en cuenta para el próximo fin de semana? Porque ayer, por ejemplo, yo anduve por la zona de la costa, hay que decir que los chicos realmente muy respetuosos y demás, que confluían ahí, la gente que va por costumbre a la rotonda a tomar mateos un domingo y también todos los micros y demás. Entonces digo, ¿por qué no lo piensa para el fin de semana próximo poner por lo menos uno o dos caminantes que la gente también sepa que ante cualquier situación está la policía en ese lugar? Nosotros, bueno, durante el evento se colocó personal cerca de ahí en la rotonda para pedir el acceso al transporte pesado también y control de gente que entraba al evento. Y en lo que hace al cuidado de la ciudad, teníamos los cinco móviles en la vía pública con las dos motos que tenemos y el apoyo de algunos caminantes. Que eso es lo que se da, es la seguridad parte del quehacer diario de la ciudad. Pero bueno, sí, por ahí puede haber habido, como usted dice, el tema de los vehículos y demás en la zona. Pero no tuvimos inconvenientes. No, no, por supuesto, pero bueno, tampoco se puede jugar con la buena suerte, digo, tenerlo en cuenta para el próximo fin de semana, por ejemplo. Sí, por eso mismo hoy estuvo reunido el jefe Martínez con gente del evento y también de parte municipal para diagramar nuevamente para el fin de semana que viene ciertas cosas que pasaron y demás y limar toda esa situación para poder cubrirlo de mejor forma y demás. ¿Tienen un cálculo de cuánta gente vino? En el control que se hizo de policía hubo 9.000 entradas vendidas el sábado y 9.000 el domingo. Más algo de entre 100 o 200 personas que son la comitiva de gente propia del show que eran los organizadores. Más o menos unas 20.000 personas eran en total. Y creemos que sí, nosotros sí, en total. Es un cúmulo muy importante para el movimiento de gente y bueno, que dentro de todo salió bastante bien. Sí, sí, eso es innegable porque hoy podríamos estar hablando de otras situaciones mayores, ¿no? Sí, ya le digo, en lo que respecta a la ciudad, bueno, tuvimos los móviles que iban de un lado para otro, llamados de pelea, generalmente en base a lo que hace al evento este, con las inmediaciones. Después, lo que fue la desconcentración también se cubrió esa zona cuando terminaba el evento que salía masivamente la gente, pero bueno, antes de todo estuvo muy tranquilo. ¿Qué más ha pasado después en el resto de la ciudad? No, no, eso fue más o menos todo lo que pasó. ¿De los incendios de los volquetes qué se sabe? Tuvimos dos, nosotros, porque la chica acá me decía que había habido uno el domingo, no a la noche, no lo tenemos registrado, no hubo llamado. Tuvimos dos, el sábado, uno a la 1 y 30, que fue en René Simón y Medrano, que se pidió, fue bombero y lo escribió con, estaba el personal y policial, y el otro a las 2, 2 y media de la mañana en Búmnes al 590. Exactamente, y el otro fue esta madrugada, René Simón al 1200. Eso no lo tengo, no, estábamos mirando acá, no lo teníamos registrado, no hubo llamado al que pida el móvil policial. Por ahí acudió bombero y no pidió colaboración a nosotros, no lo tenemos registrado. ¿Y de esto qué se sabe? Porque obviamente aquí no queda duda de que esto es intencional. Si inician, si inician, si inician actuaciones por baño y bueno, se trata de ver a ver el tema del autor, pero bueno, hasta ahora no tenemos nada esclarecido con respecto a todos los hechos. También hay cierto... No es intencional porque bueno, están con residuos, ¿no? Y lamentablemente esta gente incendia esa basura, lo hace adrede, como usted dice, y para provocar daño, y bueno, puede pasar a mayor, imagínese que se está haciendo una vivienda o algo y puede complicar la situación. Fionavanti, también ayer un bombero fue a un domicilio en el barrio privado y de Esportivo constatado aparentemente por el incendio de una parrilla. ¿Ustedes también concurrieron? No, 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 no tuvimos llamados nosotros. Hubo dos accidentes ayer domingo, casi en simultáneo, uno en Colombres y San Martín y el otro en la prida de Arragueira. Sí, el de Colombres y San Martín colisionaron cerca del mediodía, fue, un automóvil de alta gama, un Audi Q7 que era conducido por un masculino oriundo del Capital Federal con una motocicleta de Motomel Sintroíes que era conducido por una femenina de acá de la localidad, una señora de 58 años. A consecuencia de esto la señora fue trasladada al hospital y, bueno, posterior a las atenciones pudimos establecer que eran lesiones de carácter leves. Se les intervaneció a la UFI 8 que dispuso el inicio de actuaciones por lesiones culposas. Y el otro accidente, si bien fueron trasladados las personas del ocupante de la moto, después se estableció que no tenían lesiones, los trasladaron a los fines preventivos y, bueno, no quisieron radicar la denuncia así que no se iniciaron la actuación. Ajá. Y así estuvo el hecho. ¿Después puede ser que hubo un robo en una vivienda del barrio de la estación? En el fin de semana no tuvimos denuncia. Calle Edison, Ameguino, por ahí. No lo tenemos radicada la denuncia, pero, y en los llamados tampoco. Ajá. Pero bueno, no sabemos si por ahí van a venir ahora lo que hace al respecto al día a radicarla. ¿Tampoco ningún llamado? No, no, no. No estuvimos visitando, no hay referente a robo. ¿Es cierto que una persona sufrió una caída, se fracturó e inició una denuncia, pero porque se había perdido el recital? Vino un masculino, sí, que no era de acá de la localidad, a radicar una denuncia que no recuerdo la calle en este momento porque la denuncia se manda en consulta, no está establecido si hay un delito. O sea, en esta situación la persona había metido el pie en un lugar donde estaba rota una tapa en una vereda y bueno, se dobla el pie, la consecuencia de esto fue lo trasladaron al hospital o se fue por sus propios medios y vino a hacer una denuncia en la cual se le recibe la misma y se le va en consulta a la fiscalía para ver si determinar si hay algún delito o no y bueno, lo va a evaluar el fiscal pero dígame usted que le contesta o sea, señor, porque no se fija donde caminó sí, bueno, por eso hay que ver el lugar o la situación en cómo estaba el hueco que el hombre dice donde metió el pie si por ahí es un problema que el vicio de la vereda o bien es por un descuido de esta persona que haya pisado mal pero bueno, como no está bien establecido ya le digo va en consulta la denuncia a los fines que la fiscalía evalúe lo que es denuncia y el lugar para determinar después si van le va a dar interés a la denuncia y seguir con la investigación También hubo procedimientos en Portela en virtud de los últimos casos que han sucedido ¿verdad? Sí, hubo un como bien decir un dato de dónde podría estar uno de los de los autores de que hubo el hecho del robo a mano armada de la estación de servicio y bueno, el personal concurrió a un domicilio donde había un dato que podría estar uno de los autores así que fue el personal del gabinete de prevención nuestro con un móvil y personal de apoyo allá y en lo que hace hablaron con el vecino de la vivienda la cual colaboró muy amablemente permitió el ingreso revisamos y no no encontramos arrojó resultados negativos fue sin allanamiento fue a los fines de constatar y bueno si la persona se negaba ahí sí íbamos a hablar con fiscalía para poder requerir el allanamiento de necesidad y urgencia ¿hay un pedido de detención? la persona sí, sí del momento que fue reconocida en el hecho la fiscalía ordenó la detención y nos brindó los allanamientos oportunamente que se hicieron que dieron un resultado negativo pero la persona sigue con la detención vigente o sea está acreditado con estos sujetos de Portela sí, sí, sí exactamente la misma persona ¿y el chico herido pudo declarar finalmente? fue citado a fiscalía a declarar lo que no sé si se habrá presentado porque sabíamos que estaba internado obviamente con la fractura que le provocó la herida del armado en fuego la fiscalía ordenó la notificación para que sea trasladado o que se traslade a la fiscalía para poder declarar pero bueno no sabemos si lo ha hecho de este sujeto no se sabe absolutamente nada digo del ladrón del delincuente no, no presumimos que se trataría en situación de la misma persona con el otro hecho pero bueno no tenemos nada para ver y es cierto que en el marco de un allanamiento también por la persona herida secuestraron un casco muy similar al que se utilizó en el robo al Maxi Kiosco del Pancho claro exactamente por eso mismo se tratarían de la misma persona o sea estarían involucrados en el mismo hecho claro el casco tiene una similitud que por ahí podría tratarse del mismo autor pero bueno está todo en materia de investigación y no lo podemos certificar todavía pero tenemos sospechas que sería la misma persona ese allanamiento fue en calle Salguero ¿verdad? sí bueno esperemos que esto arroje algún resultado ¿no? sí estamos a la búsqueda de esta persona en la localidad certificando también otros lugares y posiblemente por ahí se pueda abrir la ciudad que también estamos viendo en una provincia vecina a ver si se encuentra como para para poder hacer alguna diligencia y en el caso cuando una persona tiene un pedido de detención supongamos que hay alguien que tiene un pedido de detención ¿no? digo y hay alguien que lo está aguantando como dicen ustedes en la jerga ¿tiene alguna responsabilidad por sobre eso? sí, sí por ayudar a una persona que vale a la justicia si lo oculta claro si lo oculta en su domicilio y se puede comprobar esa situación que la persona no o sea en el que le tenga de buena fe que no sepa de que esta persona haya cometido un delito bueno lo va a tener que probar pero si de comprobarse eso está ayudando a la justicia a un delincuente y tiene su responsabilidad en el momento del allanamiento se deja plasmado todo eso o en el acta y después tiene que dar la explicación a su sal de lo que hacía esa persona en su domicilio ¿del rubro en la escuela se sabe algo? no todavía no tenemos nada ¿no se pudo recuperar nada tampoco? no porque los docentes habían iniciado incluso a través de las redes sociales una campaña para tratar de ver si podían establecer los lugares donde estaba sí, sí tenemos conocimiento de eso pero no todavía no arrojó resultado positivo ¿la jineteada ayer en Portela la cubrieron ustedes también? con personal directamente de Portela con algún recargo de acá pero todo tranquilo ¿no? sí, sí gracias a Dios estuvo tranquilo mucha gente me dijeron que había sí pero la verdad que la gente se portó bien no hubo inconveniente y lo último ¿hay alguna novedad respecto de la autopsia al cuerpo de Toledo que fue hallado hace exactamente una semana? no nosotros no tenemos el resultado lo que pasa que generalmente el informe cadavérico de autopsia que se hace lo mandan directamente a fiscalía y en este caso no por comisaría no vino se le va a hacer no tenemos resultados de lo que puede haber surgido ¿algo más? no, no eso sería lo le agradezco que nos haya atendido no, no por favor que tenga buen día igualmente usted la palabra del subcomisario Facundo Fioravanti hablando con nosotros en la mañana de hoy con los hechos policiales ¿algo más Claudia desde ahí? no, nada más por ahora muy bien aguardamos un contacto con vos nuevamente muy bien hasta luego nuestro móvil desde la comisaría local repasando los hechos de las últimas horas desde cualquier lugar si es noticia está en tu radio